Jóvenes, hagamos un resumen acerca de lo que hemos estado viendo sobre el tema de la Revolución Francesa. Este acontecimiento fundamental de la historia y que marca el inicio de la edad contemporánea va a tener su importancia fundamental en las siguientes décadas del desarrollo de la humanidad y en todos los continentes. Va a significar prácticamente la apertura de Europa con sus ideas, antes lo fue con sus descubrimientos, hacia la humanidad. ¿Por qué? Porque va a provocar indirectamente la emancipación de los países americanos. Va a provocar indirectamente el debilitamiento de los regímenes monárquicos que vamos a ver después en el futuro van a sufrir pérdidas, por decir, de prestigio y van a ser demoradas con el fin de la Primera Guerra Mundial. Pero sobre todo vamos a ver el cambio de un régimen de producción manufacturado hacia un régimen de producción industrial acelerado en serie. Vamos a ver el comienzo de un sistema político y social, sobre todo económico, que se llama capitalismo. Entonces, estos jóvenes, es importante tomarlo como punto de partida. ¿Por qué? Porque va a darnos a entender cómo el mundo se va a estar integrado cada día más, se va integrando cada día más. Cómo a través de los documentos geográficos se descubre un nuevo mundo. Cómo se coloniza ese nuevo mundo y cómo después ese nuevo mundo se emancipa y comienza a desarrollarse. Vamos a ver también, jóvenes, que esta revolución va a otorgar libertades fundamentales, conquistas fundamentales dentro de los derechos individuales y humanos de cada persona. En Inglaterra comienza con la Deuterias Corpus, comienza con la Carta Magna, la Dirección de Poderes. En Francia va a ser con los derechos del hombre y del ciudadano. Y vamos también a ver cómo se van a enseñar las formas de gobierno. Vamos a ver cómo se va a pasar de un régimen de monarquía absoluta a un régimen monarquico-constitucional y después a un régimen republicano. Vamos a ver los ensayos que se hacen y cómo la sociedad en este tiempo lo toma como elemento fundamental, cómo lo toma como paradigma para poder desarrollarse ellos también. Al mismo tiempo, la revolución francesa va a construir un nuevo tipo de imagen de la sociedad, de igualdad, que va a dar origen posteriormente a las ideas socialistas de Europa del siglo XIX. O sea, va a ser indirectamente el creador de un socialismo de cual tomaría en otros personajes, como Carlos Marx, Federico Engels, va a decir un socialismo científico, para hacer su famosa teoría de la lucha de clases. Vamos a ver también cómo esta revolución francesa creó en la sociedad esos términos que nosotros utilizamos. El famoso término que se es de derecha, que se es de izquierda. ¿Por qué? Porque estos personajes, izquierda, derecha, centro, se forman en el mismo parlamento francese de aquella época. Los radicales estaban en la parte izquierda del parlamento, por decir así, del congreso, que se reunían ahí. Y los más moderados, los que no querían tocar las bases sociales, las bases de la sociedad, estaban en la parte derecha del recinto. Mientras que el centro era prácticamente la mayoría que votaba a favor o en contra. Esos términos nacen de acá, de la razón. Cuando dicen, no tú eres de derecha, no tú eres de izquierda, nacen de ahí, de ese tiempo. Y cada uno con su connotación política, cada uno con su propuesta hacia un mundo mejor. Entonces, vamos a ver que este acontecimiento es importante porque crea un modelo de sociedad que se tomará posteriormente, ¿no? En cuya gran medida lo estamos viviendo el día de hoy. Jóvenes, lo que les quisiera decir es esto, ¿no? Se les va a mandar, vía virtual, ¿no? Se les va a mandar su información completa, su separata, para su lectura de ustedes. Entonces, en la parte final de la separata, viene un cuestionario. Le estoy mostrando que está desarrollado. Pero usted lo va a desarrollar en el cuestionario porque van a venir las preguntas, incluso hay con alternativas y otras para escribir, ¿no? Para rellenar. Entonces, ¿usted qué cosa va a hacer? Usted va a recibirlo de manera virtual y de manera virtual también lo va a llenar. y lo va a mandar como respuesta, como ya completo, a la plataforma pintura del colegio que lo va a revisar. De ahí va a venir su nota de usted. Es decir, su examen está dado con la separata. Todo lo que usted va a responder está de acuerdo a la separata. No hay ninguna pregunta que esté fuera de la separata. Todas las preguntas objetivas están dentro de ella, ¿no? Es decir, usted va a ver para poder colocar en paréntesis en el bloque que corresponde y también para poder ordenar. Por favor, le pido a usted en el momento de hacer su descarga virtual, letra adecuada, o mejor dicho, expresión adecuada, ¿no? Porque a veces se puede equivocar, ¿no? Todo eso y que sea entendible totalmente porque está de acuerdo a la separata y para poderlo a usted evaluar. No podemos evaluarlo de otra manera. Entonces, que sea entendible, legible y que esté bien escrito por parte de usted también, ¿no? Bueno, con esto concluimos lo que es la clase del día de hoy. Gracias. ¡Adiós! ¡Adiós!